Este avance del capítulo 108, con la última pareja eliminada, que como todos sabemos fue Alejo Colmiza, se dará inicio a la final del desafío 20 años, en donde un solo participante se ganaría la suma de 1.200 millones de pesos. Los finalistas Kevin, Caroline, Darlene y Natalia se enfrentarán a unas duras pruebas individualmente, en donde dos participantes serán eliminados y solo dos llegarán a la final. Probablemente, como en años anteriores, los semifinalistas se irán a vivir en una sola casa. Comenta por diferentes spoilers por redes sociales que en la primera prueba saldrá eliminada Natalia con B, y luego se irá Caroline con Jerry. Creto que el desafío 20 años se ha destacado como uno de los programas más populares en la televisión colombiana, gracias a su larga trayectoria en los medios. A lo largo de sus numerosas temporadas, ha capturado la atención de muchos, incitando a los espectadores a apoyar a sus concursantes favoritos. Y a pesar de que las redes sociales son escenario para que se difunda todo tipo de publicaciones verídicas o falsas, lo cierto es que hay una cuenta en X que ha dado diferentes spoilers, y casi todos han salido verdaderos. Según la cuenta, las dos parejas que llegan a la final serán Kevin con Guajira y Darlene con Sensei. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!